Los principales resultados de la gestión del Ministerio de Industria en Granma fueron expuestos ante diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ernesto Sedeño, viceministro del sector, junto a Felicia Martínez Suárez, coordinadora del ramo en el territorio, destacaron el esfuerzo general por sortear las problemáticas, enfocando el trabajo en la aplicación de la ciencia y la innovación, el reciclaje, la economía circular y las nuevas inversiones. En la empresa mecánica Bayamo, conocieron sobre las torres para la red de alta tensión galvanizadas, así como la producción propia de postes de alumbrado público, las máquinas de riego de pivote central, molinos de viento y la fabricación de enrolladores para sistemas de riego, así como el mantenimiento y recuperación de medios y equipos para la zafra. Se presentó además el enrollador para riego cubano, fruto de un proyecto de innovación con la participación de varias empresas del país. En el taller gases industriales conocieron sobre la producción de oxígeno medicinal e industrial. Aquí se informó que hoy los volúmenes productivos de los surtivos líquidos y gaseosos destinados al sector de la salud pública satisfacen las necesidades que tienen los centros asistenciales de la provincia. Igualmente la comitiva llegó hasta la empresa Texoro, única de su tipo en Cuba, con producciones 100% ecológicas y que hoy diversifica sus gestiones ampliando su objeto social de sacos y fibras a otros derivados entre los que sobresalen tela arpillera, frazadas para piso, estropajos y cordeles. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Programa.